RCR, 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta, Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza, Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenidos a su programa, Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarkaya, y en los controles, Alejandro Tobar. Un placer estar con ustedes en el programa Guía Astrológica, el programa número uno del mundo en astrología, el mejor, con los mejores astrólogos. Y bueno, hoy estoy solo por aquí, no tengo acompañante, me voy a lanzar el programa yo solito, me voy a ayudar a Alejandro. Y entonces, bueno, con toda la información, con toda la información astrológica, para que estén al día con lo que está sucediendo en el cielo que nos afecta a nosotros aquí en la Tierra. Y bueno, vamos a empezar con, vamos a empezar con la luna, ¿verdad? Hoy, ayer entró la luna, estuvimos todo el día la luna en escorpio, y hoy también seguimos con la luna en escorpio, hasta, 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 hasta mañana. O sea, mañana a las seis y media sale. Pero, por ejemplo, la luna en escorpio es una luna que tiene que ver con el tema de profundidad, pasión, todo ese tipo de cosas. Entonces, es una luna muy pasional, estamos todos muy pasionales. Ustedes deben haber visto los que andan así en esos grupos chat, grupos de chat, esos de las asociaciones de vecinos, ahí guindados, todo. Es porque esa luna se hace muy pasional y nos ponemos muy, muy, un poco peliones y compulsivos. Entonces, no es bueno pelear en estos días, no, 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 no se los recomiendo, por lo menos el día de hoy. En la que sí es buena la luna en escorpio, es por lo que llamamos para él, la parte sexual está muy activada en el día de hoy, úsela para eso. Y la va a pasar mejor que si está con un conflicto importante. Luego, el domingo, mañana, domingo, el 12 de junio, el 12 de junio, el 13 y el 14 vamos a tener la luna en el signo de Sagitario. Esa luna es más chévere, es más alegre, es una luna que es muy, es muy, nos da alegría, nos da optimismo. Es un domingo con esa luna en Sagitario para salir, vida al aire libre, playa, montaña, hacer ejercicio. Esa es una luna que nos pone muy optimistas. Entonces, es bueno mañana preparar una salidita por ahí al aire libre, difusar, pasear, vaya por la montaña, vaya por la playa, porque esa luna se presta para ese tipo de cosas. El lunes también y el martes hasta las 6 de la tarde vamos a tener esa luna que nos pone muy, muy, pero muy optimistas, alegres. Todo lo que tenga que ver con el pensamiento superior, todo lo que tenga que ver con la filosofía de vida, todo eso es Sagitario. La luna es Sagitario también, o los Sagitarianos, todo lo que tenga que ver con el exterior. Planificar viajes, planificar viajes, también sirve esa luna, o sea que el lunes y martes podemos estar en eso. Planificar viajes, sacar papeles, pasaportes y todo eso que tiene que ver o que está relacionado con el exterior y con el extranjero, pues también está muy activado en este momento. Entonces eso va a ser durante el lunes y el martes que vamos a tener la luna en el signo de Sagitario. Ya luego el martes en la tarde a las 6 de la tarde, todo el miércoles y el jueves hasta más o menos un cuarto para las 6 de la tarde, la luna va a estar en el signo de Capricornio. Y entonces la luna en Capricornio es una luna que tiene que ver con, es una luna más fría, ¿sabe? Es muy serio, es una luna seria, puede ser que incluso nos pongamos un poquito pesimistas, ¿verdad? Un poquito así como realistas también, porque Capricornio es un signo que es muy real, está siempre conectado, siempre está en tierra y muy conectado con la realidad. Entonces vamos a estar más realistas, más serios. A veces esa luna en el signo de Capricornio da una sensación de, por ejemplo, como de lentitud, que el día pasa tarde, que se ponen lentas las cosas. Por lo menos al hacer algún evento, al hacer algún evento, con esa luna en Capricornio no queda bien. La gente está aburrida, la gente está un poco aburrida. Ahora, hacer negocio, ¿por qué? Porque como vamos a estar ahí con los pies sobre la tierra, hacer negocio, llegar a acuerdo, va a funcionar muy bien con esta luna en el signo de Capricornio, pero no es la luna más alegre, ¿verdad? Y luego el jueves, el jueves, más o menos a un cuarto para seis de la tarde, toda esta hora que le estamos dando, son horas aquí en Caracas, Venezuela, a las cinco y cuarenta y tres de la tarde, entonces entra la luna al glorioso signo de Acuario, que es mi signo, pues. Entonces va a estar durante todo el viernes y el sábado en el signo de Acuario. La luna de Acuario es una luna que nos invita a hacer cosas nuevas, cosas distintas, a hacer este... Acuario es un signo irreverente, que le gusta hacer cosas nuevas, distintas, variar, es el signo de la rebeldía, ¿no? De repente usted se va a la peluquería y con esa luna de Acuario sale con un peinado raro. Sí, vale, hazme eso así distinto, quiero ser distinto. ¿Ve? Porque Acuario busca ser distinto y ser distinto es por esa misma cuestión de llevar la contraria que tiene Acuario. Entonces esa luna, pues sí, todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con sistema, todo lo que tenga que ver con electricidad y electrónica, muy bien aspectado en ese momento. Entonces vale la pena, pues, ver ese, usar esa luna para lo que es. Y luego a las 7 de la noche del sábado, 18, vamos a tener la luna en el signo de Pisces. Entonces esta luna en el signo de Pisces nos habla, bueno, Pisces tiene que ver con la espiritualidad, el amor, la fantasía y la ilusión. ¿Ve? Entonces de repente, por lo menos el sábado en la noche, yo digo, el Pisces es el amor. Yo digo que Pisces viene a... Pisces una de las cosas es el amor, es muy importante. Amar y ser amado, eso es importante. Entonces con esta luna en el signo de Pisces, pues todo lo que es la parte amorosa fluye, funciona. Es bien interesante. Entonces con esta luna ahí, pues en la noche del sábado, pues es algo romántico, ¿verdad? Algo romántico y el domingo también. A veces estamos un poco caídos de la mata, a veces estamos un poco caíditos de la mata, ¿verdad? Estamos como... Porque además también es fantasía, es ilusión, es todo lo que es con la irrealidad, es la ensoñación. Entonces esa luna en Pisces nos invita a eso, ¿verdad? Entonces a soñar, a fantasear. Entonces esa es lo que nos habla la luna en el signo de Pisces. Entonces recapitulando, hoy andamos con esa luna en escorpio, ¿verdad? Y vamos a estar... La luna en escorpio va a estar hoy y mañana hasta las seis y media de la tarde, o sea, todo el domingo. ¿Qué pasa entonces el signo de Sagitario? Y va a estar en la tarde del domingo, lunes y martes. Hasta las seis y cuarto, que va a estar en el signo de Sagitario. Y luego pasará el martes en la tarde a Capricornio. Va a estar miércoles y jueves, 5 y 43 pm. Pasa al glorioso signo de Acuario. Y va a estar en Acuario hasta el sábado a las 7 de la noche, que entrará en el signo de Pisces. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos por aquí con respecto a la luna. Por aquí tenemos ya nuestro chat. Ya tenemos más de 60 personas participando que nos están escuchando. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Saludos a Rocco. Ariana no está, pero igualito le mandamos el saludo. A Marta. Marta está en un curso, o sea, Astrozaesca está en un curso y no pudo asistir hoy. Y entonces me tocó estar aquí solo, ¿verdad? Pero no estoy solo porque estoy aquí con la tribu. La tribu siempre me apoya. La tribu siempre está pendiente del programa. La tribu aprendiendo. Y entonces tenemos por aquí, por ejemplo, tenemos a Maribel Cardoso. Dentro de primerita, Manuel Sautelo. Saludos para la gran tribu. Meredis Ramírez, ¿verdad? Tenemos a Roger Catillo, Eva Laya y Lenia Mundarain, ¿verdad? Bendecida y nublada tarde. Saludos a Roberto Gutiérrez, el equipo de trabajo de RCR 750. Luego tenemos otra vez, a ver, a ver, Meredis Ramírez. Rosa G. Saludos a Roberto desde La Pastora. Ok. José Tadeo también anda por ahí. José Tadeo saludó a todo el mundo. A mí no, ¿vale? ¿Qué pasó, José Tadeo? ¿Qué pasó? José Tadeo, mira. Saludaste a Maribel. Saludaste a otras personas por ahí. A Isleni, a Meredis. Y a mí no. Hazme el favor. Entonces, bueno, listo. Entonces, un poco, vuelvo y le repito, saludos a Rocco, a todos nuestros astro oyentes, toda la gente que nos escucha, perdón, por internet, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Centro Astrológico Venezolano. Bueno, están todos los programas que hemos hecho, ¿verdad? Y que pueden escuchar cualquier programa de cualquier día. Y este programa siempre, ya esta misma tarde, sábado, los ponemos en finales de la tarde, la noche, para que entonces ya puedan compartir con nosotros este conocimiento. Bueno, también una cosa importante que tenemos por aquí, Marte. Marte está en el signo de Aria, ¿vale? Y Marte, en el signo de Aria, bueno, estamos muy peliones, muy peliones. Ok. ¿Quién? Los Aries. Los Aries están peliones. Alejandro Tavares es Aries. Y entonces ahí me estamos anoteando. Los Aries están peliones, chicos. Entonces, pero sí hay un ambiente, y ustedes lo tienen que estar notando, un ambiente de crispación. Júpiter está en Aries, Marte está en Aries, Marte con Júpiter ahí están haciendo contacto, Júpiter está 5, Marte está 13. Bueno, todavía, todavía, ya se están dejando el contacto, pero definitivamente esta es la situación con esta energía diariana que tenemos en el momento. Ok. Por aquí también tenemos a Rosa María Piñedo, saludos, sensei, gurú, etc. No, mira ahí, maestro, gurú, sensei, super, sayayin, chaolin. Ese es mi, ese es mi, ese es mi nombramiento. Esos son mis, mis nombramientos. Oíste, este, Meredi sí me saludó. Ajá. Tú eres mi tío de masonería, eso, qué bueno, chévere. Dice, mi nieta y hija de mazón, qué chévere, qué bueno. Saludos a los queridos hermanos que nos escuchan también. Este, Ana Curbelo también que nos está escuchando, este, que nos escuchan, pendientes, pendientes por ahí. Y este, Miriam dice, yo estoy peleona y a la defensiva. Sí, sí, estamos así. Yo digo que donde se ve más, que se ve más en los chat, ahí de los grupos de la gente, una peleadera, un conflicto, un rollo. Yo creo que ya estamos para el primer corte, ¿verdad? Ya venimos y continuamos. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma. En Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio. Con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3, nos ponemos en modo Cines 3. Por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR, 750 AM. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica por RCR, 750 AM. Y continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Me piden por favor que hable de la luna llena. Va a haber una luna llena el martes en el signo de Sagitario. Exactamente va a ser a las 8 de la mañana aproximadamente, hora de Venezuela. Que tenemos menos 4 horas con Greenwich. Yo realmente lo único que le puedo decir es que la luna llena afecta a todo el mundo. La luna llena nos pone a todos hipersensibles. A todos. Pero especialmente a los cancerianos. Los cancerianos uno se pone hipersensibles. Se pone un poco así. Cualquier cosa te puede poner a llorar. Unos más, unos menos. A los cancerianos, sí. Sí. Sí, señor. Unos más, unos menos. Pero sobre todo a los cancerianos. Entonces, simplemente es eso. Aguérdense que dicen que con la luna llena los locos se alborotan. Pues sí. Sí se alborotan. Porque precisamente remueve toda la parte emocional de las personas. ¿Sí? Yo tengo un amigo que es psicólogo y dice. No, es que cuando está la luna llena me llegan más pacientes, excreciados, con problemas, con cuestiones. Porque a uno se le alborotan las emociones. Y las personas obviamente que tienen problemas mentales también. Operarse con la luna llena. Cualquier cosa no es bueno. Porque como la luna trae los líquidos y está llena. Que es cuando suben las mareas. Pues definitivamente también puede haber sangramiento, hinchazones, ese tipo de cosas. Entonces hay que estar muy pendiente con esa luna llena. Y sobre todo controlar esa parte emotiva. Eso va a estar todo el... También yo, por ejemplo, a veces puede ser que con una luna llena tú te sientas como de... ¿Cómo se llama? Con una luna llena te sientas el estómago fastidiado, el estómago complicado. También puede ser, ¿oíste? Porque la luna tiene que ver con el estómago y la alimentación. Entonces esa es la situación que tenemos ahí con respecto a eso. Otro detalle importante, por ejemplo, el día 21, el día 21 el sol entra en el signo de cáncer. El sol entra en el signo de cáncer. Entonces cuando el sol entra en el signo de cáncer, ahí se va a producir lo que llamamos nosotros el solsticio de verano. Ya les he explicado alguna vez que hay dos equinoccios y dos solsticios. Estuvimos el equinoccio de primavera. Ahora tuvimos el sol... Ahora vamos con el solsticio de verano. Después tenemos el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Este solsticio de... Cada... Cada vez que hay un solsticio o un equinoccio, hay un cambio de estación. ¿Verdad? Entonces el día 21, hora de nosotros a las 5 de la mañana, exactamente ahí, es cuando empieza el verano. Y ustedes se están dando cuenta, revisen ustedes, se ven... Claro, obviamente los que viven en el norte lo ven más. Pero por ejemplo los que viven aquí en Venezuela, que los días son más largos. Son casi las 6 y media, casi las 7 de la noche y todavía es de día. Cuando antes, en diciembre, eran las 5 y media, 6 de la tarde y ya estaba oscuro. Entonces eso es el día más largo. ¿Ok? Incluso las personas que viven en el... Por ejemplo en España, en Europa, son las 8, 9 de la noche y todavía es de día. Usted ve en algún evento que es un juego de fútbol y que allá es las 9 de la noche y ve que todavía hace sol. ¿Ve? Entonces es el día más largo. Cada vez que hay un solsticio y un equinoccio, que hay un cambio de estación, ¿verdad? Entonces el equinoccio de otoño es cuando el sol entra en Libra y el solsticio de invierno es cuando el sol entra en Capricornio. Capricornio, que son los 4 signos, lo que llamamos los signos... Están los signos fijos, los mutables, ¿verdad? Y entonces están los cardinales. Esos son los signos cardinales. Que son los signos que hacen que vengan, que empiecen las estaciones. ¿Ok? Que son signos de mucha fuerza. Entonces tenemos ese equinoccio y cada vez que hay un solsticio y un equinoccio, además de que empieza la estación, se hace una carta. Se hace una carta, por ejemplo, cuando el sol entró en Aries, se hace la carta del cero de Aries y nos indica cómo va a estar el año. Cómo va a estar el año en general. Cuando entonces empieza el solsticio de verano en cáncer, dicen que cómo va a estar el tema de la alimentación en tu país y en el mundo en general. Entonces tiene que ver con eso y cada vez que hay un solsticio y un equinoccio se hace el cero de Aries, el cero de cáncer, el cero de Libra y el cero de Capricornio. Entonces eso es un poco para que sepan qué es lo que está sucediendo. Entonces ese solsticio es muy importante. ¿Ok? Por aquí tenemos a Ilenia Munderay en Acierto. En mi edificio ya han peleado todo el día. Sí, yo ni opino. Exactamente. Yo estoy en la Junta de Condominio y bueno, eso es una peleadera que ha habido hoy impresionante. Marta Plata, te cuento que nací un 28 de enero igual que tú. Te digo siempre y vivo en el Brasil. Soy de Venezuela. Dice Brasil, pero me imagino que es Brasil. ¿Ok? Exactamente. Exactamente. Maribel Cardoso dice, la masonería es hermosa, muy estricta y recta. Látima que no se te mueres. No, sí, hay logias femeninas. Claro que sí hay. Sí hay logias femeninas. Ahí hay logias. Aquí en Venezuela no hay muchas, pero sí hay, sí existe masonería femenina por ahí. No mucha aquí. Ahí en Argentina, Chile hay mucha masonería femenina. Ok. Y Ricardo España que también se está presentando por aquí en el día de hoy. Entonces, bueno, un poco lo que les comenté sobre ese solsticio y para que las que observan lo que está sucediendo. Obviamente el día más largo es del hemisferio en el hemisferio norte. Porque en el hemisferio norte está empezando el verano, pero en el hemisferio sur está empezando el invierno. No, el otoño, es el otoño. Sí, bueno, sí, creo que es el otoño. Entonces, está empezando ahí, está empezándose mucho frío en el hemisferio sur. A veces la gente dice, bueno, pero la astrología no es igual en el norte que en el sur. La astrología es la misma. El sol entra en el signo. Ahora, que el clima sea distinto es otra historia. Que el clima sea distinto es otra historia. Pero la astrología es la misma. El sol entró, el sol va a entrar en cáncer. El próximo 21 en el norte y en el sur. Que abajo hace calor y que arriba hace calor y abajo hace frío es otra historia. Por eso es interesante, porque dicen, no, no, es distinta la astrología, porque aquí no, no, no tiene nada que ver. Es un tema de la tierra que se inclina, que no se inclina, que si está más lejos o más cerca el sol. Y entonces hace calor o hace frío en el norte o en el sur. Entonces, eso es importante para que lo tengamos bien claro y sepamos qué es lo que se hace y por qué se hace de esa manera. Entonces, un poco lo que me gusta aquí es explicarles lo que está ocurriendo. Un poco repasando los signos, vamos a repasar los signos rápidamente. Los signos más importantes, Aries, lo que están ayudando. Júpiter está ayudando a los arianos. Júpiter está en Aries y entonces hace que todos los arianos estén beneficiados. En el programa, en un programa especial que hice el lunes, resulta ser que ahí estuvimos hablando de que, no, en el último programa aquí, de que los dos candidatos a presidentes en Colombia, los dos son Aries. Incluso que venía el tercero, pasó al segundo, que es Aries. Entonces tenemos dos arianos peleando. Yo no he visto la carta de ninguno de ellos, pero yo diría que yo veo a Rodolfo Hernández como posible ganador. Están cabeza a cabeza, nariz a nariz. Ahí están los dos. De verdad que ahorita en estos momentos hay un empate técnico. Definitivamente hay un empate técnico. Me dice Rosa María que hay invierno allá. Ok, perfecto, invierno. Están congelados. Y entonces hay un empate técnico ahorita con los dos candidatos. Las elecciones son el 19, pero yo no sé. A mí me parece que la balanza va a ir hacia el... Se va a ir hacia el lado de Rodolfo Hernández. Vamos a ver si la pegamos. Ya se lo diremos en el próximo programa, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí. Luego los que tienen un problema son Acuario, ¿verdad? Acuario, Leo, Scorpio y Tauro. Problemas de salud, problemas de pareja. Incluso comentamos, yo comenté en un programa especial que hice el lunes de que Shakira es Acuario y Gerard Piqué también es Acuario. Y por eso tienen estos problemas ahorita de ruptura de pareja que tienen en este momento. Los dos son Acuarianos. También comentamos de que los hijos son Acuarianos también porque acuérdense que siempre les hemos dicho que los hijos o nacen cercano al cumpleaños de alguno de los padres, ¿verdad? O la mujer queda embarazada cerca del cumpleaños de uno, cerca del cumpleaños de ella o cerca del cumpleaños de su pareja. Entonces, fíjate, ellos son... Los dos son del 2 de febrero y un hijo del 22 de enero y un hijo del 29 de enero. Y los problemas que están teniendo ellos de pareja en este momento es producto de ese Saturno. Entonces, bien Aries. Y regular para mal, Acuario, Leo, Escorpio y Tauro. Son los que tienen esos problemitas en el momento. También para que estemos pendientes. Por ejemplo, ahorita, estos cuatro signos, Acuario, Leo, Escorpio y Tauro. Que me voy ahí, que a mí para el exterior, no se lo recomiendo. Me quiero cambiar de trabajo, no me vayan en el trabajo, que posiblemente sea así. Por esa misma cuestión que les estoy comentando de Saturno, que los tiene frenados, no es el momento tampoco de cambiar de trabajo. Inicio un negocio, posiblemente va a ir lento, pero a veces empezar cosas con Saturno, pues van a ser sólidas al final, ¿ok? Entonces, bueno, es un poco lo que tenemos por aquí. En este momento vamos, no sé si ya vamos a comerciales. Ya venimos y vamos a hablar un poco de la luna, de dónde tenemos la luna. Ya venimos. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM Porque lo bueno une. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud Todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM Y continuamos. Por aquí Maribel Cardoso dice Saturno me tiene en la rodilla de tosada. Así mismo es full dolor. Saturno no lo quiero por ahora. No, Saturno es fastidioso. A Saturno, fíjense, a Saturno antiguamente le decían el maléfico mayor. Imagínense. En la astrología antigua Saturno era el maléfico mayor. Que si Capricornio puede viajar el exterior. Sí. Sí, 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 sí. Son estos cuatro signos los complicados. Sí. Siempre es bueno ver tu revolución solar para ver. Sula y Gamboa dice ¿Hasta cuándo está Saturno en Acuario? ¿Cómo está marzo? Marzo del 2023. Ha estado todo el 2021. Lo que vaya el 2022 hasta enero, febrero, marzo del 2023 va a estar ahí. Entonces, esa es la situación que tenemos con esos dolores. Ya tú sabes, ¿no? Porque entonces uno va para el médico, te va a operar. No, no, no. Cuando Saturno se vaya, se te va a quitar el dolor. No te preocupes. Entonces, eso es importante. Le quitamos negocio a los médicos, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? También, no lo veo como le quitamos negocio al médico, sino que le ahorramos a nuestros oyentes el dinero y a nuestros consultantes. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, fíjense ustedes, yo les quería hablar a ustedes hoy de la luna. Mira, nosotros tenemos, lo que es importante en la, en, por lo menos en una carta, todo es importante, ¿verdad? Pero hay tres cosas fundamentales. ¿Dónde tenemos el sol? ¿Dónde tenemos la luna? ¿Y dónde tenemos? Y nuestro ascendente. Nuestro ascendente. Entonces, ustedes, que son las personas que nos escuchan, que nos escuchan siempre por nuestro canal de, de YouTube, que nos escuchan aquí en vivo, van aprendiendo un poco de astrología. a, este, por ejemplo, lo interesante es que ustedes sepan dónde está su luna. Yo tengo, por ejemplo, la luna en Leo. Lo, lo tengo en Leo. O sea, tú no duras dos años y medio en cada signo. Carmen Díaz pregunta por Marta Pérez, pero está en un curso, ella está haciendo un curso de, de gestal. Un curso de gestal bastante fuerte, complicado, los sábados, entonces, este sábado no pudo venir. El próximo sábado va a estar. Ok. Entonces, esa, esa era la, la, la situación. Entonces, está dos años y medio en cada uno de los signos y Marta anda, anda por ahí. Ok. Sí, a ver, aquí dice Ilenia, en, en mi caso no se cumplió lo que acaba de comentar Roberto Gutiérrez. Mi mamá era Agosto, Leo, y mi papá de junio y tú eres de qué, de qué fecha. Esto de los cumpleaños se, ocurre en un 95%, hay un 5% que no. Ilenia me tiene que decir es de que, de que, me es ella. Mamá de Agosto, no es, fíjense, o nace cercano a los cumpleaños o la mujer que es embarazada, cercano, o sea, que puede ser que tu mamá haya quedado, haya quedado en Agosto o haya quedado en, en junio, eres Scorpio, entonces pues, pues no, a ti no, no es Ilenia la que me tiene que decir. ¿Ok? Entonces, este, si se cumple, en un 95%, hay un 5% que no cuadra. Entonces, fíjense ustedes, la luna es importante, porque la luna nos indica a nosotros cómo nos manejamos emocionalmente. Yo tengo la luna en Leo, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden entrar a los que quieren aprender y estudiar y saber cosas. Hay una página que se llama www.carta-natal.es www.carta-natal.es Hay una parte cuando te entran a esa página, que es una página espectacular que se la recomiendo. Ahí tienen, ahí tienen la pediatrología, es ahí. Pero si quiere aprender mejor astrología, usted entra en mi página, me escribe a mi correo, robertoastroboy arroba gmail.com me escribe al correo y tenemos una, una, una plataforma para estudios online, 24-7 funciona, donde usted puede estudiar. Pero bueno, entra en www.carta-natal.es Allá hay una parte que dice herramientas, cuando le da, se despliega un menú y ahí sale signo lunar. Usted le da en signo lunar y entonces usted pone la fecha de nacimiento y la hora y te dice dónde está tu luna. Listo. Para los que no saben. Y te dice dónde está tu luna. Entonces, según donde esté la luna, ¿entiende? Según donde esté la luna, usted se comporta de una manera o de otra o emocionalmente reacciona de una manera o de otra. Incluso se puede ver por la luna cómo es la relación con tu mamá. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, Carmen Díaz. Vamos a agarrar Carmen Díaz, ¿no? Tiene la luna en Capricornio. La luna en Capricornio son personas que pueden ser, claro, nosotros somos una carta completa. Pero la luna es la parte emotiva. Entonces, muchas veces la persona con la luna en Capricornio no es una persona que expresa las emociones así mucho. Puede ser una persona un poco fría. No se deja llevar por las emociones. De repente, puede ser una persona que no es muy cariñosa. Vuelvo y le repito, hay que ver la carta completa. Estoy hablando nada más de la luna. Y puede ser que tenga un problema, una relación complicada con su mamá. La persona con la luna en Aries me habla que es su mamá de carácter fuerte. Con la luna en Capricornio, una mamá de carácter fuerte, una mamá quizás un poco seca, fría. Y entonces, pues, hay una relación poco fría con la mamá. Difícil. En Aries también. La luna en Aries son personas que expresan las emociones con mucha pasión, ¿verdad? Puede ser una persona de carácter fuerte. Vuelvo y le repito, hay que ver la carta, pero también nos habla de que puede haber una relación complicada con la mamá. Carmen Díaz me dice que es cierto, pero ya tú sabes qué es lo que pasa, ¿viste? Ya yo te estoy explicando, porque uno dice, bueno, pero qué pasa, porque mi mamá es así y porque es conmigo y entonces es conmigo nada más y entonces con mi hermano no. Bueno, que tú tienes, tú viniste a vivir esa situación, tú viniste con esa luna, tú viniste a tener esa mamá y esa mamá se comporta así contigo, entonces tranquila, no pasa nada, entonces esa es la idea. Pero vamos a empezar con la luna en Aries, por ejemplo, la luna en Aries dijimos que puede ser una persona que puede ser una mamá de carácter fuerte, su mamá de carácter fuerte. Ah, bueno, y la luna en Capricornio luego con los hijos son muy estrictos y rígidos también. Incluso las personas con la luna en Capricornio puede ser que cuando dan a luz es por cesárea y se puede tardar en que dé embarazada. Ok, entonces, fíjense ustedes, la luna en Tauro, por ejemplo, la luna en Tauro es cómoda, la luna en Tauro le gustan las cosas buenas, una luna en Tauro le gusta el lujo, el confort, tú agarras una luna en Tauro y tú la llevas a una mujer con una en Tauro y tú la llevas a comer en un sitio bonito, rico, una cosa bella, le regalas algo chévere, eso está listo, ahí cayó ya, por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces tú no puedes llevar a una persona con la luna en Tauro a comer ahí a un restaurante callejero y cualquier cosa, ¿ves? Le gustan las cosas buenas, las cosas lindas, buscan estabilidad, ¿te das cuenta? Por ejemplo, la luna en Géminis que la tiene Manuel Sautelo, bueno, a Manuel Sautelo la luna en Géminis le encanta hablar, le gusta hablar, le gusta leer, le gusta aquí en el chat saludar a todo el mundo, van viendo, la luna en Géminis le gusta ese tipo de cosas que es importante, bueno, ve Carmen Díaz, tuve a mi hija con force, ¿cesario o force? Eso es correcto, no es parto normal, entonces la luna en Géminis hablar, conversar, leer, estudiar, pueden ser incluso personas de muy buenos estudiantes, ¿sabes? Pero eso es importante, el contacto, hay una buena relación con la mamá en general, habría que ver los aspectos de la luna, pero eso es lo que le gusta, de repente a una luna en Géminis usted le regala un libro, funciona, o puede ser que se enamore de una persona, ¿por qué? porque es inteligente, porque habla, ese tipo de cosas, luego vamos a la luna en cáncer, las personas que tienen la luna en cáncer, ¿qué es por aquí? ¿qué es por aquí? ¿a quién dice por aquí? Luna en cáncer, había alguien por aquí, bueno, por aquí hay una con la luna en cáncer, las personas que tienen la luna en cáncer, tienen la luna en su signo y se comportan como unos cancerianos, entonces las personas con la luna en cáncer son mameros, les gusta dormir, pueden sufrir el estómago, son buenos cocineros, y son muy maternales, por ejemplo, ¿ves? La luna en Leo le gusta llamar la atención, a mí me encanta estar en la radio, dar clase, estar elegante, vestirse bien, eso es lo que le gusta, la luna en el signo de Leo, la luna en Virgo es una luna muy analítica, son personas analíticas, les gusta, les gusta todo en su sitio, todo acomodado, todo arreglado, limpiar, ese tipo de cosas, ¿me entienden? entonces todo eso tiene que ver con la luna en el signo de Virgo, entonces ¿qué pasa? que la luna es la emoción y Virgo es el análisis, entonces están siempre en un contacte análisis de las emociones, la luna en el signo, en el signo de Virgo, en Libra, es una persona que le gusta el equilibrio, una persona con la luna en Libra no le gusta la pelea y el conflicto, le gustan las cosas buenas, el lujo, el confort, puede incluso tener habilidades manuales, de pintar, de dibujar, la luna en Libra, pero sobre todo no le gusta pelea, no le gusta conflicto, una persona con la luna en Libra consigue una pareja y la pareja es peliona, sabe, no le va a gustar, le gusta cero pelea, lo que pasa es que muchas veces tienen una pareja peliona y por no pelear se la soportan, entonces ese es el problema de las personas con la luna en Libra, las otras personas que tienen problemas con, que pueden tener problemas o mamás de carácter fuerte y difícil son las personas que tienen la luna en el signo de Scorpio, que son personas que son muy profundas, son personas que son muy profundas, son personas que pueden ser muy sexuales, son personas que pueden ser muy apasionadas, pero que hay la tendencia que tengan problemas de, puede haber que su papá y su mamá se separaron cuando estaban pequeños, sabe, puede ser que en la vida tengan ruptura, en sus relaciones, porque Scorpio viene a manejar la inestabilidad, pero sobre todo son personas que son muy profundas, muy apasionadas, pueden ser un poco celosas y positivas, las personas con la luna en Scorpio, va viendo, luna en Sagitario, bueno, le gusta la vida al aire libre, se divierte con su vida al aire libre, las aventuras, viajar, posiblemente a las personas con la luna en Sagitario les toca vivir en el exterior y puede ser que sean hijos o nietos de extranjeros, también, la luna en Sagitario, verdad, la luna en Capricornio ya la comentamos, ya la comentamos, la luna en Capricornio, la luna en Acuario, bueno, le gusta lo distinto, verdad, le gusta, es la parte rebeldía, hay muy buena relación con la mamá y con la familia, pero son rebeldes, le puede tener habilidades con la tecnología perfectamente, le puede ir muy bien en esa área y también con la luna en el signo de, terminamos entonces con Pisi, que entonces con Pisi son personas que son muy emotivas, pueden ser lloronas, ese tipo de cosas y sobre todo ayudar a las demás personas y mucha intuición, ya regresamos, ya venimos. Planetas, Ascendentes, Signos y mucho más en Guía Astrológica solo por RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a grabar su idea, me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno, esto no es mío, es de Venezuela, eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico, a mí eso me parece de mal gusto, me parece que el marketing político conodá para tanto, así podemos ver el mantra de Guaidó, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, él lo abandonó, el G4 que es del cual él es engendro en representación por unos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, sólo por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR, el pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas, información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las ocho de la mañana por RCR 750 AM. Voz de América, información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las dos de la tarde por RCR 750. Los astros inclinan, pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica, solo por RCR 750 AM. Y continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Bueno, ya estoy recibiendo por aquí feedback de cómo funciona. Vean qué importante es eso. Por eso es que yo quiero que el programa no solamente sea que si va a pasar esto, aquello o lo otro, sino también que ustedes aprendan. Y que ustedes sepan por qué tú te comportas de esa manera emotivamente las relaciones con las demás personas. Y fíjense una cosa, no se extrañen, no se extrañen que sobre todo las personas que son hijos únicos o las personas, los hijos primeros, más se ve con los hijos únicos que la luna cuadre con el sol con el sol de la mamá o al revés. ¿Ves? Que de repente tú eres libra y tu mamá tiene la luna en libra. O al revés, que tú tienes la luna en libra y tu mamá es libra. Eso se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo soy hijo primero, pero lo que pasó fue que nací dos días después del cumpleaños de mi mamá. A mí me cuadra también, yo soy acuario del 28 y mi mamá acuario el primero, tres, cuatro días después de su cumpleaños, lo que estamos hablando de los 95%. Hay un 5% que no cuadra, pero en general funciona. Entonces, es para que ustedes vean cómo funciona la astrología. Lo importante es que saber estas cosas o estudiarla en serio. Si usted quiere estudiar la astrología en serio, tenemos en el Centro Astrológico Venezolano una plataforma online para estudios. Ahí están todas las clases grabadas, nivel por nivel. Usted entra al primer nivel, ¿verdad? Entra al primer nivel, ahí, tranquilo. Usted hace, hace su examen, su tarea, pasar segundo nivel y usted llega hasta que termina. Hay varias personas, muchas personas que se han graduado ahí, sales muy preparado y sabiendo la cosa como es. Por aquí está María Pires. Hola María, ¿cómo estás tú? Saludos allá a mi pana Taka, a ver si los visito un día de esto, y a Randy, y a tu hija, a todo el mundo. Salúdamelo a todos por ahí. María Pires, está en Higuerote, nos está escuchando de Higuerote, ¿qué les parece? Está en la playita. Entonces, bueno, eso es un poco la situación importante que tenemos con respecto a la luna. vean qué interesante. Bueno, el ascendente es fundamental. Entonces, de repente en el próximo programa hablamos del ascendente. Ahí también, en la página que yo les comenté, que es www.carta-natal.es, ahí también ustedes pueden sacar el ascendente y saben dónde está el ascendente. Entonces, bueno, les comentaba, me disculpa que me voy y me vengo. acuariano, si ustedes quieren estudiar online, me escriben a mi correo robertoastroboy arroba gmail.com robertoastroboy arroba gmail.com y yo les mando la información del curso, cómo se hace, un curso bastante económico, no es caro, no es caro, es bastante económico para que aprendan astrología, por aquí hay bastantes alumnos míos que me escuchan, por lo menos está Rosa María Piñero, la luna en Aries, Rosa María, sí señor, entonces, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver cómo ese sol en cáncer, ese solsticio va a afectar, va a afectar en general, dónde es que va a estar beneficiado los signos con la entrada del sol en el signo de cáncer en este solsticio de verano, ok, entonces, por lo menos, este, perdón, esta no era, me confundí, esta, esta es la hoja, para yo guiarme, entonces, Aries, el tema de, el tema del hogar, de la casa, sí, entonces, el tema del hogar, va a estar, por ejemplo, Aries, buscando hogar, es un buen momento, además que Júpiter te está ayudando, Aries, este, buscando casa, buscando hogar, por lo menos, este, remodelando, adornando, el hogar y la casa, mejorar las relaciones familiares, Tauro, los vehículos, viajes al interior, comprar vehículos, viajes al interior, este, disfrutar, pasear, ir para la playa, estudios, si está estudiando, le manda muy bien a Tauro, Géminis, Géminis, Géminis es el dinero, el dinero se le favorece, mejoras laborales, todo lo que tenga que ver con el dinero, muy favorecido, para, para Géminis, ¿verdad? Cáncer, bueno, cáncer está en su ciclo, empezando un nuevo año, cerrando ciclos, empezando ciclos nuevos, cambios y transformaciones para la persona, del signo de cáncer, luego Leo, Leo anda con un tema de, los Leo pueden andar con un tema de, introspección, ¿verdad? De introspección, de hipersensibilidad, callado, irreservado, Leo, tranquilo, porque es que, le viene su cumpleaños, posiblemente alguna enfermedad, algún decaimiento físico, ¿ok? Entonces, Virgo, anda con el tema de los amigos, los grupos, entonces, de, de, conociendo nuevas amistades, planteándose nuevas metas, entonces, eso, eso es para Virgo, lo que está por aquí, Libra anda con un tema, bien interesante a nivel laboral, Libra anda con un tema, muy interesante a nivel laboral, pueden haber mejoras laborales, personas importantes que ayudan, jefe, que ayudan por ahí, entonces, eso es Libra, Scorpio, los viajes al exterior, Scorpio, todo lo que tenga que ver con viajes al exterior, negocios con el extranjero, Scorpio, saca pasaporte, visa, todo eso, está muy bien para Scorpio, en este momento, luego llegamos a Sagitario, Sagitario anda con el tema de los cambios, y las transformaciones, haciendo cosas nuevas, distintas, cerrando ciclos, y también Sagitario, todo lo que tenga que ver con préstamo, banco, finanza, inversión en bolsa de valores, va muy bien, en este momento, Capricornio, con el tema de la pareja, el tema de la pareja, está beneficiado, está fluyendo ese tema, si no tiene pareja, Capricornio consigue una pareja nueva, y le va a ir muy bien, Acuario, el tema laboral, Acuario, el tema del trabajo, el trabajo mejora, pueden haber mejoras laborales, gloriosos, sino Acuario, está muy bien, en cuanto al tema laboral, pero pendiente, con la salud, Acuario, y luego estamos con Pisi, que Pisi puede ser, magnetismo físico, el tema de, el tema de, los hijos, embarazo, ok, eso tiene que ver con, con Pisi, y muy magnético, y si no tiene novio, consigue novio, por aquí Rebeca me año, me imagino que es me año, mi esposo es Leo, y tiene un carácter terrible, en estos días, si, pero también es eso, que, que los Leo andan, que las cosas no les va bien, que están lentos, pueden estar introspectivos, por la oposición de Saturno, en este, en este momento, y luego también, que es lo que estaba yo comentando, que Leo anda con un tema, de introspección, callado, si, no está bien, porque viene el cumpleaños, pero también tiene eso, y luego está Marte en Aries, estamos, Marte está en un signo de fuego, Leo es fuego, entonces hay un aspecto de Marte, con Leo, que también andan con carácter fuerte, es verdad, eso está así, eso está así, eso está así, Maribel Cardoso dice, soy mamá Scorpio, somos profundas, y llevar el mando de todos, que se haga como uno diga, bueno, es que Scorpio es controlador, a Scorpio le gusta controlarse, hace lo que yo diga, controlador, ahí, hace lo que yo diga, y como yo diga, entonces, esa es, eso, también por ejemplo, es importante para que sepan, que dependiendo de donde tú tengas la luna, tú te llevas bien con las personas de ese signo, entonces tú tienes la luna en Capricornio, y te llevas bien con los Capricornianos, y tienes la luna en Leo, te llevas bien con los Leo, y tienes la luna en Acuario, y te la llevas bien con los Acuarios, también les recomiendo, vean las lunas de sus hijos, y ves que de repente, los que cuadran contigo, son los que te llevan mejor, las de la pareja, vean todas esas cosas, y no se extrañen que, que tu luna cuadre con la luna de la pareja, también, o con el sol de la pareja, entonces eso hace que nos sintamos bien con unas personas, o no nos sintamos bien con unas personas, bueno, esto es lo que tenemos por el día de hoy, ok, dice que me quedan dos minutos, ajá, Virgo, Virgo, ya yo hablé ahorita, Virgo, para vender, para vender propiedades, Virgo anda con el tema de, por ejemplo, fíjate, yo lo veo como las metas, metas que se cumplen, bueno, hay una meta de vender una propiedad, que se puede vender, pero siempre para saber exactamente detalles precisos, de ese signo, se hace tu revolución solar, y ahí sale, pues, si la vende o no la vende, eso es importante, que la revolución, la revolución solar, es la carta que se hace, en el momento, de cumpleaños, ajá, Rosa María, Piñero y yo, nos llevamos bien, porque ella es Leo, y yo tengo la luna en Leo, eso es correctísimo, eso es correctísimo, eso es importante, entonces, eso tiene que ver con, con, lo van a ver, que así funciona, ok, eso de, de con quien me llevo bien, porque la luna es importante, y donde tenga la luna, me va a llevar bien, con las personas de ese signo, por ejemplo, tú tienes la luna en agua, tienes la luna en agua, por ejemplo, tienes la luna en el signo de agua, te vas a llevar bien, con todos los signos de agua, o sea, tú tienes la luna en cáncer, te vas a llevar bien, con Pisces, y te vas a llevar con Scorpio, también, ¿ves? yo tengo la luna en Leo, me voy a llevar bien, con Sagitario, y me voy a llevar bien, con Leo, Sagitario y Aries, yo me voy a llevar, por lo menos, ajá, entonces, esa es, la situación, que es interesante, y porque, tú, viene una persona, y te caes muy bien, desde el primer momento, y es por eso, que está ocurriendo ahí, porque, este, tu luna está cuadrando, está cuadrando, con la luna del otro, o con el sol del otro, o con Venus, Venus también entra, en la ecuación, entonces, ese, esa es un poco la idea, yo estoy seguro, que le encantó este programa, y a los que lo van a escuchar, en, en la web, también le va a encantar, porque van a entender, cosas que no saben, por qué, ok, este, las personas, que me quieran ubicar, me ubican por mi correo, robertoastroboy, arroba gmail.com, ok, por ahí me ubican, si quieren, ubicarme, sí, también por, por Instagram, yo no leo mucho los mensajes de Instagram, este, mmm, Roberto Astroboy, ok, Roberto Astroboy, ajá, listo, Maribel Cardoso, tengo la luna en Sagitario, estamos cuadrados, claro que sí, entonces, es un poco la, la, la idea, entonces, si se quieren comunicar conmigo, vuelvo y les repito, robertoastroboy, arroba gmail.com, el, el programa, y todos los programas anteriores, lo pueden escuchar, en el canal de la guía, de, perdón, de, Centro Astrológico Venezolano, y, luego, este, estamos en contacto, ya estamos terminando el programa, estamos finalizando, a mí me gustó mucho el programa, no sé ustedes, a mí me encantó, y entonces tuvimos, bajo la dirección, del señor Jaime Nestares, la gerencia de, de, producción, Wilixa Arcaya, y en los controles, el ariano, Alejandro, Tobar, hasta luego, los quiero mucho, hablaremos del ascendente, en el próximo programa, chao. RCR presentó, Guía Astrológica, el más completo recorrido, por los doce signos del zodíaco, y la influencia de los astros, en nuestra vida cotidiana. RCR presentó, Guía Astrológica, una producción nacional independiente, de Rocco Remo, de Rocco Remo, certificado número, nueve mil ochocientos ochenta y uno, para dar cumplimiento, a la obligación impuesta, por el artículo catorce, de la ley de responsabilidad social. la ley de responsabilidad social. RCR, la ley de responsabilidad social. Gracias.